Hoy no vengo a decirte cómo deberíamos usar el barbijo y cómo lavarnos las manos. Hoy vengo a pedirte que te cuides cuando hagas actividades al aire libre. Si algo vimos en este contexto de la pandemia por el coronavirus es que todos queremos estar afuera. Y dentro de esos todos que queremos estar afuera hay mucha gente que quizá no conoce los riesgos a los que se expone por falta de experiencia, por falta de equipamiento adecuado o por falta de conocimiento del lugar. Entonces, antes de salir, pensá bien si vale la pena aventurarse en algo que no conoces o en un nuevo deporte. Quizá es mejor salir, disfrutar de estos lugares hermosos y en forma segura. Por eso, este es el momento de disfrutar pero de cuidarnos. Y entre todos nos cuidamos.